Claudia Ruiz Macías Salinas es licenciada en Derecho y Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Madrid. Su carrera política inició en 1992 como militante del PRI. Ha sido diputada federal en dos ocasiones y coordinadora de asesores del Sistema Nacional de Seguridad. En septiembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto la nombró coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia del Equipo de Transición. Y el primero de diciembre tomó protesta como secretaria de Turismo.